hola hola estoy yo aquí atrás del teléfono y así es como steven les acaba de decir rentamos una casa rodante les enseñó llevamos tres horas manejando desde oklan hablo bajito porque mucha gente miren rentamos una juzzi estamos en una playa por cierto esta es la juzzi chaser es para dos o tres personas y miren miren les enseño todo bueno pues aquí es para manejar y está del otro lado así que yo no estoy manejando porque me pongo súper nerviosa así que steven va a manejar todo el todo el viaje creo yo igual y después me acostumbro que manejan del lado contrario a nosotros y si me aviento a manejar pero por lo pronto no y aquí está por adentro de la idea era grabar el vídeo antes de que ya pusiera todas mis cosas pero como hoy no tenemos muchas horas para manejar nos vinimos a la carrera sin tomar el vídeo hasta ahorita ya fuimos al súper aquí está nuestras aguas las maletas traje de baño que ya sacamos que más algunas otras botanas por ahí pero en realidad este es pues donde te sientas como para comer o convivir por aquí abajo hay más cosas se saca una mesa y no sé cuántas cosas más habrá y ahí pues te sientas acá está el área de cocina ya comprobamos algunas cosillas acá está el refri también ya tiene cosas que más que más bueno el lavabo esto se quita y pues es el lavabo normal llave aquí está para cocinar esta puerta se abre pero ahorita la tenemos cerrada pero aquí está para cocinar aquí abajo tienen más cosas para cocinar sartén es tostador de este lado es lo mismo luego aquí está el mini baño abre bueno ahí está para que te bañes la regadera el toilet el mini espacio para regadera que nos hace falta limpiarlo porque hemos estado entrando con los zapatos puestos muy mal hecho y papel de baño un espejo para en el mañana cuando nos arreglemos por aquí está una telecita con dvd que se me pasó enseñarles pero no traemos dvd así que no creo que lo vayamos a usar aquí están los platos por acá vasos tazas aquí esto todavía no lo hemos desempacado pero pues son toallas y sábanas y colcha almohada y de hecho esto que ven aquí es la cama ya se van a decir pero dónde bueno pues esta parte de aquí esto se saca se extiende por toda esta área y queda una cama matrimonial esto en la noche que lo hagamos se los enseño para que vean bien cómo queda la verdad es que no tenemos mucha idea de cómo se arma pero tratando todo se arregla las ventanitas todos se cierran la noche para dormir y es todo es todo aquí vamos a pasar las siguientes cinco noches pero es muy muy caro así que si ustedes tienen mucho dinero pues bueno mucho más cómodos en este tipo cabe toda la familia miren les enseño más de lejos para que vean la nuestra está chiquitita comparación pero pues muy cómodo está muy cómodo o por lo menos ahorita es todo muy cómodo todavía no hacemos lo desagradable que por decir aquí es para ponerle recargar el agua dice self-contained porque trae pues trae toilet con un con un tanque de agua agua sucia y como en unos dos días vamos a tener que limpiar un país que yo no me da asco y pues es sacarle sacarle todo el agua cochinísima y que más que más les enseño pues ya es todo más al rato que lleguemos a nuestro otro destino les enseño cómo queda la cama ahorita por lo pronto vamos a ir un ratito en playa ok miren ya atendimos nuestra cama aquí abajo tenemos un tiraderal pero ya está aquí arriba todo listo para dormir escalaré y a dormir que estamos muy cansados nos hemos estacionado en un holiday park está muy padre muy bonito muy limpio y es hora de hacer lo más desagradable del viaje vamos a vamos o mejor dicho steven va a tirar si es que lo puede abrir va a retirar el agua sucia que de seno suerte ya steven lo pudo abrir y no tenemos idea de cómo hacer esto vamos a ir a la calle para ver ¿Es pesado? Real pesado. ¡Oh no! ¿Quién usaste en ese botón? ¡Qué asco, qué asco! Déjame... Ok. Este es el que está muy pesado. Ahí está. ¿Dónde lo vamos a echar? Oh, qué asco. Ahí está, ¿no? Aquí. Oh, qué asco. Bueno, lo siguiente no lo voy a filmar de cerca porque qué asco. Ahora la estamos lavando para que no esté apestosa. Y ya. Ahora estamos llenando nuestro tanque de agua limpia. Son 80 litros, así que va a tardar un rato. Hola. Aquí Pamela del futuro interrumpiendo el video. La razón es que planeaba grabar un como review o algo así como que contarles la experiencia el último día en la camper. Pero empezó a llover muy muy fuerte el último día, así que ya no grabé nada. Pero estoy aquí para remediar eso. Así que les quiero platicar mis pensamientos finales en esto de rentar una camper para viajar por Nueva Zelanda. Definitivamente no creo que sea para todos. Fue una experiencia padrísima y yo siempre había querido viajar en casa rodante y todo. Creo que en México no se usa mucho eso y aquí en China tampoco. Así que en Nueva Zelanda pues fue mi oportunidad de finalmente hacerlo. La primera noche en la camper nos quedamos en un free camping o algo así como... Área determinada para que ahí acampen las vans pero no tienes que pagar. O en ese lugar tienes que pagar 5 o 6 dólares nada más. Y pues está al aire libre, nadie lo está cuidando, nadie nada. De hecho estaba en medio de la nada. Y la verdad es que me daba un poco de miedo porque si habían otras 3 o 4 vans ahí. Pero pues no había... no era un lugar cerrado. Era en medio de la carretera al lado no había absolutamente nada. Y pues nada más ahí un edificio donde de día se habían cargados pero en la noche no había nadie. Y la verdad es que yo no dormí nada bien. Para empezar como vieron el espacio donde duermes pues es bastante pequeño. Está bastante cortito y abres los ojos y lo primero que ves es el techo. Yo me sentía como en una tauda entonces no, no muy cómoda. Digo a lo ancho pues sí más o menos estaba bien el espacio. Como un poquito más pequeño que una cama matrimonial. Entonces un poco incómodo pero era el hecho de estar tan cerca en el techo lo que no me agradaba mucho. A eso súmenle que pues había animales salvajes afuera. Dices tienen que eran ardillas pero se escuchaba muy feo para que fueran ardillas. Y cometimos el error de estacionar la van abajo de un árbol el cual tenía como frutitos. Y en la noche caían pum 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 pum. Entonces yo me sentía en medio de la guerra y ese día no dormí pero para nada bien. Pero desde el segundo día preferimos quedarnos en un Holiday Park. Estos lugares son un poco más costosos. Algunos están entre los 20 y 40 dólares la noche. Pero es mucho más seguro. Tienen agua potable. Tienen toma de electricidad. Aparte baño con regadera donde puedes cocinar. Te prestan DVDs para que los veas. Es un espacio muy 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 padre. Por lo general están bonitos. Tienen alberca. Y pues son cerrados. Es como un estacionamiento grandote o como un campamento. Y hay muchísima gente. Hay gente que va a acampar nada más con su casa de campaña. Hay otras campers o nada más en carro. Y pues me sentí mucho más segura sin animales salvajes o posibles ladrones por ahí. Yo sé que Nueva Zelanda es muy segura. Pero sí leí varios comentarios en internet de que en la noche les robaban las cosas de la van. Porque pues se quedaban así como nosotros nos quedamos el primer día en medio de la carretera. Entonces yo recomiendo que mejor se queden en un Holiday Park. Es más seguro y van a estar más cómodos. El vivir en sí en la camper. Pues es que fíjense. Nosotros rentamos con Juicy. Que es la compañía más barata que pudimos encontrar. Y estaba por todos lados. Y vi muchos reviews en internet. Y había visto ya videos. Entonces me fui por ahí. Pero al parecer en Nueva Zelanda no tienen muy buena reputación que digamos. Porque dos o tres ocasiones nos pasó de que a la hora de llegar al Holiday Park. A estos estacionamientos. Pues tienes que registrar tu vehículo. Y nos preguntaban de qué compañía es. Y al decir Juicy. Nos ponían una cara así de Juicy. Y aún así le pregunté. ¿Hay algún problema? Pero no me dijo nada. Me dijo no, 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 no. Pero sí notábamos eso de que nos hacían caras. Entonces yo pienso que igual la compañía tiene algún que otro problema en Nueva Zelanda. Así que pues hay más opciones. Vimos muchísimas campers de la compañía Maui. Y otras de la Brits. Que se supone que también es económica. Pero esa compañía yo no la conocía hasta que ya estaba en Nueva Zelanda. Para que si alguien está interesado también pueden checar esas opciones. Y las campers son más grandes. La Juicy sí tiene una opción de una camper tamaño normal. O sea tamaño más grande. Pero el precio estaba mucho más elevado. Es caro. Pero te sale más barato que rentar, que no rentar, que quedarte en un hotel. Nueva Zelanda en general a mí se me hizo un país bastante costoso. Para lo que es. O sea comparado con otros países asiáticos que se supone que también son caros. Como Japón o como Hong Kong. Nueva Zelanda es todavía más. Es todavía más. Entonces pues estuvo bien, estuvo bien. Para dos personas esa chaser está bien. Pero no, no vives cómodamente. O sea si a la hora de cocinar te pegas en todos lados. Solamente dos noches nos bañamos ahí dentro de la camper. Y pues lo de bañarse está bien. Lo de ir al baño está bien. O sea de eso a estarte aguantando hasta que llegues a un... Hasta que llegues a una gasolinera. Pues mejor usarla. Pero sí es un poco incómodo tener que estarle poniendo agua manualmente. Y abrirle. Y pues no, no muy agradable. Pero bueno en sí la verdad es que disfrutamos los dos muchísimo la experiencia. Sí lo recomiendo. Pero que no bañan con la idea de que vas a... Que es tan cómodo como en un hotel. Porque de plano no. Pero sí es... Pues estuvo muy padre. Es una aventura. Sí lo volvería a hacer. Pero en una camper más grande. Ahorraré miles de meses antes de regresar a Nueva Zelanda. Para poderme rentar una camper de esas grandotas de las que vimos. Y pues fue todo. Fue todo. Gracias por ver el video. Espero tengan un buen día. Bye bye. Bye bye.